Bienvenidos. El código de diagnóstico P0125 indica que el módulo de control del tren motriz, PCM, ha detectado que el motor no alcanza la temperatura de funcionamiento normal en un tiempo determinado. A continuación, se presentan las causas, síntomas y soluciones para este código. Síntomas. Luz de verificación del motor encendida. Motor tarda en calentar o no alcanza la temperatura normal de funcionamiento. Reducción en la eficiencia del combustible. Causas. Termostato defectuoso. Sensor de temperatura del refrigerante del motor defectuoso. Cableado del circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor defectuoso. Problemas con el PCM. Soluciones. Reemplazar el termostato. Reemplazar el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Reparar o reemplazar el cableado del circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Verificar y reparar cualquier problema con el PCM. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.